Esta semana recomendamos dos películas latinoamericanas que resaltan la cultura y las raíces, las dos dirigidas por mujeres. La primera recomendación es El Futuro Perfecto, dirigida por la alemana Nele Wolatz y estrenada en el 2017. Esta producción cuenta la historia de Xiovin, un adolescente de origen chino recién llegada a Argentina, con el fin de reencontrarse con su familia y aprender el idioma de su nuevo lugar en el mundo. La familia de Xiovin siempre está alejada de los argentinos. La protagonista empieza a estudiar español a escondidas porque su familia cree que el estudio no sirve para nada. La cinta entreteje su narrativa con temas como la inmigración, la identidad, el choque cultural y el idioma. Temas claves para entender la percepción del mundo. Es esta joven estudiante. Ella es una infernela. ¿Qué te traigo? Wolatz trabaja con un amor bien cuidado el día a día de un adolescente que explora una nueva forma de vida para buscar el futuro perfecto. La segunda recomendación es La eterna noche de las doce lunas, dirigida por la colombiana Priscila Padilla y estrenada en el 2013. Este documental cuenta la historia de una niña indígena huayú que permaneció encerrada durante un año una vez desde su primera menstruación. En ese periodo de aislamiento, Fila Rosa Urbina fue sometida a una serie de rituales propios de esa cultura, cuyo objetivo es que las niñas aprendan a ser mujeres en soledad. La cinta no tiene nada de puesta en escena. Es una narrativa completamente real que precisamente por eso da la percepción de tener algo de ficción. El título de la película llama la atención, tiene algo de poético y sale precisamente de la cultura huayú, pues estos indígenas cuentan el tiempo en soles, lluvias y lunas. Para ellos, un año son 365 soles, 12 lunas y una lluvia. Es una historia intensa y con un acercamiento muy profundo a esta cultura. Para ver cualquiera de estas dos cintas, entre al Tiempo Play en el enlace que acompaña la descripción de este video. Allí, busque la ficha respectiva en la franja películas juveniles y le aparecerá el botón alquilar esta película. Ver cada una de estas dos cintas le costará entre 5 mil y 10 mil pesos. Si le gustó este video, no olvides suscribirse al canal de YouTube del Tiempo, activar la campanita para recibir notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales.